...compañeros jubilados y a todos aquellos que nos acompañan hoy, la comunidad educativa de la Escuela 307 le da la bienvenida al acto de jubilación del docente Renato Surbrige. Cuando lo que haces te provoca dar lo mejor de ti sin esperar recompensas, has encontrado tu vocación, Gustavo Estrada Núñez. Compañeros, elegiste un día aceptar el desafío de ser docente con todo lo que esto implica y en lo profundo de tu ser sabes cuál fue la razón de tu elección. Nosotros fuimos testigos de parte de tu recorrido por esta institución y hoy al finalizar esta etapa de tu vida queremos honrar esa entrega dedicada a la educación. Y una vez más, sus colores, su porte, su significado, todo lo que representa para cada argentino en cada rincón de este país, se hace presente una vez más. Ella, nuestra bandera de ceremonia. Hoy precederá este acto que seguramente tendrá recuerdos y tantas vivencias compartidas en esta escuela. Recibimos nuestras banderas de ceremonia. Abanderada de nuestra bandera nacional, Bustos Elia. Primera escolta, Arias Rocío. Y segunda escolta, Arraquia Juan Cruz. Acompaña la docente, Verónica Berroca. Y nuestra bandera provincial, Abanderado, Martín Milla. Escolta, Gonzalo Bustos. Y Dayana Uriquero. Acompaña la docente, Eliana Palacios. Abanderada, Julio. Amén. Abanda en el cielo, una roya verdera, a la novena, al pueblo triunfal, azul, lunar, del color del cielo, azul y un ala de color de mar. ¡Gracias por ver el video! 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 Trabajo y anhelos Emprender nuevos caminos siempre implica un desafío Pero cuando se va de la mano de los seres queridos Todo se hace más fácil No ha de ser una tarea sencilla el cambiar la rutina Las horas cargadas de trabajo Conflictos por resolver Tareas que administrar Por otra, que será volver a empezar Porque al fin y al cabo la vida es esa Un eterno volver a empezar Los docentes somos los únicos que podemos mirar atrás Y observar cuántas realidades tal vez hemos podido cambiar Y vos Renato, marcaste a fuego tu huella en esta escuela Muchos de tus alumnos te recordarán como un maestro exigente Que los hacía cumplir con la tarea Pero también como el maestro que buscó todas las maneras De enderezar aquellos asuntos que estaban torcidos Aquel que los supo aconsejar como un padre Y que los ayudó a marcar un rumbo bueno en la vida Nos damos cuenta que lo más importante No es el pago que recibimos por el trabajo que hacemos Sino la satisfacción de observar que este puede cambiar el entorno para mejor Tal como lo hiciste Desde el aula Y también cuando te tocó estar en un cargo directivo Le pusiste toda la energía a esta querida escuela Para que hoy sea lo que es Tus compañeros siempre te recordaremos Por las ganas y el empeño que le ponías por hacer las cosas bien Por tu prolijidad Interés y compromiso También por tu presencia Siempre pulcro Los zapatos bien lustrados La corbata prolija Y el guardacolvo blanco al Acá hay que darle ayuda Pedirle consejo a la niña también Y cómo olvidar tus llamados a Alejandra Que retumbaban hasta llegar a la biblioteca Tus caminatas por el pasillo Observando que todo estuviera en orden Y tu presencia en la puerta de entrada Dándole la bienvenida cada día Tu presteza para resolver cualquier trámite Y el compromiso con cada planteo que te lleváramos A dirección Hoy que lo veo a la distancia pienso Cuánta paciencia tuviste Para soportar a tantas demandas Y siempre brindaste una respuesta satisfactoria A cada una de ellas El tiempo marca hoy La última jornada En tu carrera docente El descanso ha llegado Nuestros corazones se oprimen Pero a la vez Se sienten felices de saber Que serás un afortunado Al disfrutar de este periodo que se viene en tu vida Disfrutar cada momento Sabiendo que eres dichoso De mirar hacia atrás Y ver que tu trayectoria Tiene un balance muy positivo Que tus pasos Fueron en el buen camino Y que serán recordados Por toda una comunidad Que se sintió contenida Y bien representada en tu presencia No hay mayor placer Que el que nos da El trabajo bien hecho Por eso Ahora es tiempo de disfrutar a pleno Te deseamos lo mejor Felicidades de la Nata ¡Gracias! 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 Más esposas se retiran a su sitial de honor Nuestras banderas de ceremonia Permanecerán allí Hasta ser convocadas nuevamente Saludamos su paso Con un respetuoso aplauso Nos ponemos de pie Aquí está la bandera Esplendorosa Que al mundo Con sus frugos Amirón Cuando al final La noche victoriosa La cima de los Andes Escalón Aquí está la bandera Explorando a su paso Libertad 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 La docencia es una profesión Que no es generalmente apaciente Profundamente ética E intelectualmente exigente Su complejidad Solamente es vivida Por quienes ponen el cuerpo Y el alma en el alma Fulán Michaele Toda nuestra vida profesional Nuestra historia laboral Queda reflejada administrativamente En documentación personal A continuación La señora Rosa Frías Haré entrega A los entes jubilados De su regajo Y cuaderno de acto Música Aplausos ¡Gracias! ...de la comunidad de Perlina, de la 207, que quiere agradecer al docente jubilado su entrega y dedicación a lo largo de los años transcurridos años. Invitamos a la favorita licor a hacer entrega de un obsequio que viene de parte de Camila Ríos. ¡Gracias! ...de la señora Cecilia Gaitán, la invito también a entregarle un presente que viene de parte de la señora Cecilia Gaitán, Nancy Ramírez y la señora Estela Mueves. ¡Gracias! Nelson Mandela dijo, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. La mayoría de nosotros no tenemos más de cinco o seis personas que nos recuerden. Los maestros tienen miles de personas que nos recordarán el resto de sus vidas. Es por eso que hoy una ex alumna, Nadia González, dirigirá unas palabras al docente jubilado. Los maestros son aquellas personas fundamentales en nuestras vidas. Se aseguran de ofrecernos la mejor educación posible y se dedican a formarnos un buen futuro. Allá, cerca del 96, en esta mi querida escuela, llegábamos a Cinto Grado. Nadie quería llegar, porque estaba Renato. Se tocaba ese maestro serio, impositivo, y su autoridad se respetaba. Entonces se empezaban a contar desde los años anteriores cómo era. Nadie quería llegar a Cinto Grado. Caminábamos por la galería, escuela, y se gritaba, ¡ay, ven a tu gato! No volaba una boca. Nos sentábamos y nadie me abrió la boca. Y así, con el correr del tiempo, lo conocés como maestro. Y era esa persona que cuando vos necesitabas, se sentaba, te explicaba y se quedaba hasta que lo entendías. Se arraía de nuestros chistes, nos enseñó el valor, el respeto por los demás. Y nos formó como personas. Le dije el otro día que yo no tenía que ser fuera. Así pasaron muchos años, los recuerdos, anécdotas, ya muchísimos. Y nos quedaron a todos los que obtuvimos la suerte de tenerlo como profesor, de tenerlo, mis hijas como director. Y solamente le quería dar gracias por todo lo que él hizo por la escuela. Creo que nadie en este mundo va a par más a esta escuela que él. Todo el esfuerzo que hizo, cada día verla mejor. Así que eternamente agradecida. Y espero que esto sea una hasta siempre. ¡Feliz jubilación! ¡Feliz jubilación!